Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Naro. Informe en Irma. Bienvenidos a Informe Enigma. Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Naro. Informe en Irma. Jorge Ríos. Informe en Irma. Bienvenidos a Informe Enigma. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Buenos días. Ximénez. Ximénez. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Vamos a explicar. ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué esta relevancia de la catedral de Notre Dame de París? La catedral de Notre Dame de París es uno de los, diríamos, monumentos, construcciones de las primeras iglesias de estilo gótico que se construyeron en Francia a raíz de la aparición de la orden de los monjes guerreros, conocidos como los caballeros templarios. Los caballeros templarios, cuando fueron a Jerusalén en el año 1118 y se entrevistaron con el rey Balduino II para ofrecerse como una orden que iba a proteger los caminos hacia los lugares de Tierra Santa. Bueno, este rey les otorgó un lugar donde estar allá, que es el que se conoce como las caballerizas del templo del rey Salomón. De ahí viene que luego se les conozca a esta orden, que en principio era la orden de los pobres hermanos o caballeros de Cristo, como los caballeros templarios. Bien, veremos que también tiene una relación muy directa este lugar que hablaremos después con Notre Dame. Entonces, cuando los templarios regresan a Europa, que regresan con varios secretos y varios, vamos a decir, tesoros, que han conseguido en Medio Oriente, en este caso en Egipto, en Filá, en la isla, donde se encontraba el templo de la diosa Isis, de la diosa madre, la diosa creadora de vida, esposa y hermana de Osiris y madre de Horus, pues ellos van a construir, van a empezar a construir con los maestros masones operativos, es decir, la masonería tradicional, los constructores, los que van a construir, pues estas iglesias, estos templos, con un estilo novedoso desconocido hasta entonces, hasta aquella época, las construcciones eran de estilo románico y a partir de ese momento es cuando va a producirse esta explosión, este tipo de construcción, donde la luz tiene una importancia vital y van a ser los caballeros templarios los que van a financiar la construcción de esta catedral, que entonces era una de las mayores iglesias que existían en París, de Notre Dame. La construcción se llevó a cabo en el siglo XII, exactamente, concretamente en el año 1163 y se terminó de construir en el año 1345, si bien ya en el año 1260 se podría decir que la catedral estaba prácticamente acabada, a falta de algunos elementos que se les añadió posteriormente hasta este año de 1345, cuando se da por finalizada la construcción. Bien, como decía, la orden de los caballeros templarios, una de las figuras a las que le mostraban, sobre todo su mayor adoración, era a la figura de María Magdalena, a la que se referían como Nuestra Señora, Notre Dame. Notre Dame en español significa Nuestra Señora. De ahí es el nombre que va a dotar esta iglesia, ahora catedral, y que va a tener una importancia capital en todos los asuntos del temple, sobre todo en la parte esotérica, diríamos en esa información oculta del conocimiento interno, que van a dejar, se va a plasmar en estas construcciones góticas, donde las obras de arte, las figuras, los símbolos, las simbologías, sobre todo de tipo esotérica, va a estar plasmada en toda la construcción. Por eso, esta catedral de Notre Dame tiene esa importancia, diríamos, tan relevante, que la diferencia de otras construcciones religiosas. Bien, ¿qué os sucede cuando se produce el incendio de este pasado 15 de abril? Bueno, ya con anterioridad, hay que decir que la catedral ya sufrió otros incendios. Por ejemplo, en el siglo finales del XVIII y mediados del XIX, ya con la revolución francesa, sufrió un incendio, que la dejó prácticamente casi inútil para realizar los servicios, los oficios, las misas, etc., y se llevó a convertir en una especie de almacén. Al principio ya del siglo XIX, en el 1804, cuando Napoleón Bonaparte se hace coronar como emperador, junto con su esposa, con Josefina, esta construcción de esta iglesia va a pasar a ser considerada, creo que fue Pío VI, como una basílica menor. A partir ya de ese momento vuelve otra vez, diríamos, a formar parte de los edificios religiosos de París. Luego esta basílica va a pasar a ser catedral y va a formar parte del patrimonio del Estado francés. Esto es muy importante porque veremos que no es usual, no es normal que un edificio religioso deje de ser de propiedad de la iglesia para pasar a ser del Estado. En este caso, sí, precisamente una de las razones por lo que acabo de decir, por esa importancia que tiene este templo, la construcción y toda la simbología, es como diríamos para un profano, es como un libro, es un libro abierto para aquellas personas iniciadas, sobre todo en el conocimiento esotérico, que una vez que accedes al interior, incluso por el exterior de este templo, pues van a recibir toda esa información. Van a poderlo leer, ese libro. De ahí que fuese tan importante, fíjate si es importante que incluso, a primeros, creo que fue en 1923, o en esa década, surgió, en el siglo XX, pasado siglo XX, surgió un libro que se hizo muy célebre, muy famoso, El misterio de las catedrales, escrito por Fulcanelli, un personaje que decía ser una especie de alquimista que había incluso conseguido encontrar, descubrir la piedra filosofal. Pues bien, todo esto, esta simbología, todo este conocimiento, de alguna forma, se encontraba en esta catedral. Por eso, cuando el día 15 de abril se produce este incendio, surge esta alarma y esta preocupación. Como decía, y no quiero olvidarme, no era el primer incendio, ni el único. Ya decía que en el siglo XIX de mediados sufrió, ya en la Revolución Francesa, otros incendios. Y en ese siglo XIX de mediados, un famoso arquitecto francés restauró ese tejado, que ahora se ha quemado. Es un tejado que está compuesto por aproximadamente unos 1300 robles. Se dice que se taló un bosque de robles para confeccionar este techo. Y también colocó otra aguja de un tamaño mayor al existente originalmente. Esta aguja, que es la que hemos visto, que se ha quemado, de que hemos visto en las grabaciones, cómo se cae, de una altura de 96 metros. Es la remodelación o la restauración que se hizo en el siglo XIX. Hasta ahora no se habían hecho grandes reformas. De hecho, hace dos años, en el 2017, se solicitó la ayuda, se hicieron incluso encuestaciones populares para ver si se podía alcanzar las cifras que se necesitaban para restaurar la catedral. Y la verdad es que han tardado dos años y les ha costado mucho solo para restaurar esta parte que ahora se ha quemado. Curiosamente, 24 horas después de producirse el incendio de Notre Dame, han aparecido donaciones de empresas y de particulares muy ricos que han llegado a donar en 24 horas 900 euros. Al día de hoy, creo que la cifra ya va por los 2.000 millones de euros. Como vemos, esto ha despertado mucha inquietud e interés por ciertos personajes para que se vuelva a restaurar. Bueno, para no adelantarme, voy a explicar cómo se produce el incendio. El incendio se produce a las 18.20 horas, es decir, a las 6.20 de la tarde suena la primera alarma de incendio. Los guardalos vigilantes que hay en la catedral que está muy vigilada, bueno, se dan cuenta de esta alarma y aunque no ven fuego, no detectan ningún tipo de llama ni de fuego, lo que hacen es evacuar a todas las personas que se encontraban en ese momento asistiendo a misa, a los oficios religiosos, ¿no? Así que evacúan la iglesia totalmente para que no, en el caso de que hubiese un incendio, que nadie saliese perjudicado, ¿no? Y hasta que no pasan 20 minutos más, es decir, hasta las 18.43 aproximadamente, nos salta la segunda alarma. En ese momento sí que ya ven el fuego, ya el fuego empieza a salir por la base de la aguja, toda esta zona que hemos dicho que es de madera, que es de roble, y los bomberos aparecen a las 7 de la tarde, es decir, que desde el primer aviso, desde la primera alarma hasta la llegada de los bomberos, pues han pasado prácticamente tres cuartos de hora, con lo cual el incendio ya estaba bastante avanzado. Esto hizo prever que la destrucción, lo que se iba a quemar, lo que se iba a destruir, pues iba a ser de unas dimensiones catastróficas, no mucho mayor de lo que afortunadamente ha sido, aunque es grave. las técnicas que se utilizaron, que también fueron polémicas y discutidas, de alguna forma fueron acertadas porque impidieron que se derrumbasen las paredes de piedra, porque lo que se quemó era todo el techo de madera, de roble, y una parte de una de las cúpulas que también cayó debido al fuego. Lo que se salvó, porque en esta catedral, bueno, algunas de las reliquias más famosas e importantes para la cristiandad es la supuesta corona de espinas que llevó Jesús, que se guardaba un trozo, una parte de esta corona en la catedral, se salvó, se salvó también otro relicario que contenía un trocito, se supone que de la cruz donde fue crucificado Jesús, se salvó también entre otras reliquias el hábito que había llevado el que fuese el rey Luis IX, San Luis, y bueno, se salvaron, diríamos, las reliquias más importantes. Incluso algunos cuadros importantes también se pudieron salvar, es decir, que el desastre no llegó a ser tan grande como se preveía. Las estatuas que ya se habían retirado, había un grupo de estatuas alrededor de la aguja, en total eran doce estatuas, eran tres estatuas por cada punto cardinal y estaban representadas por los apóstoles, sobre todo los canónicos, los que se refirían a los evangelios canónicos, como Marco, Mateo, Lucas y Juan, con los animales que representaban a cada uno de ellos, por ejemplo, para Marcos era el león, para Lucas era un ángel, para Mateo era el, perdón, para Lucas era un güey, para Mateo era un ángel y para Juan era el águila. Estos animales que estaban en esculturas de bronce y de piedra fueron retirados estas esculturas antes de que se produjera el fuego debido a la restauración, por lo tanto, se pudieron salvar también. No obstante, tengo que decir que las gárgolas y estas figuras que son tan famosas y tan célebres no estaban originariamente en la iglesia en Notre Dame cuando se construyó en el siglo XII, sino que fueron introducidas en la restauración del siglo XIX por este arquitecto que he comentado antes. Bien, quería decir que una vez que vemos ya todo lo que ha sucedido con este incendio, la policía, las investigaciones, nos van a decir que se ha debido posiblemente a un cortocircuito de un timbre que los trabajadores tenían donde estaban realizando las obras que eran unos andamios de madera o incluso llegan a decir también que posiblemente se produjo este incendio por las colillas que hubiesen dejado encendidas allá. Bueno, esto es un poco absurdo ya decirlo así. ¿Por qué lo digo? Bueno, los trabajadores se marcharon a las cinco y media de la tarde, a las cinco, 17.30, a las cinco y media ya no había ningún trabajador. se cerró aquella parte, se apagaron todas las luces, los enchufes, lo que hubiese, ¿no? Y es hasta las 18.20, es prácticamente hasta tres cuartos de horas después, un poco más, 50 minutos casi después, cuando se inicia el fuego. Por lo tanto, una colilla, pues como que es algo imposible que hubiese producido. Y más cuando vemos el incendio que se ha destruido todo, que se ha quemado todo. ¿Dónde han visto estos inspectores las colillas? ¿Dónde las han encontrado? Para decir que posiblemente fueron colillas. O un cortocircuito de un timbre, cuando se había desconectado todo lo eléctrico y hacía ya 50 minutos que no había nadie allá. Esta es la primera sospecha. Esto es, diríamos, lo que ya nos sale como algo incongruente que nos den esta respuesta, ¿no? Y no se ha dado como definitiva porque es que como digo es un tanto absurdo. Pero ahora viene esa parte de la conspiración que tú hacías mención antes, Jorge. Sí, sí. Y es que resulta que unos días atrás otra iglesia que estaba también muy íntimamente diríamos relacionada con el templo, con los caduarios templarios, también sufrió un incendio extraño que no conocen las causas de él y es la iglesia de Saint-Sulpice, también en París, no muy lejos de allá. Aquí, afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y se pudo evitar, solamente se quemó la parte de la entrada principal de la iglesia. Pero claro, ya, aunque dicen que en París hay muchas iglesias y que se suelen quemar a menudo, ya estábamos hablando de dos iglesias muy próximas relacionadas con la orden de los caduarios templarios y además estamos hablando que esto sucede el 15 de abril, no olvidemos que sucede en Semana Santa. Pues bien, en esa misma fecha, ese mismo día 15 de abril, a la misma hora, a las 18.20, se estaba produciendo otro incendio mucho más lejos de allá, pero cercano en la relación. Y me estoy refiriendo a la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es el templo, las caballerizas del templo del rey Salomón, donde estuvieron los caballeros templarios. Como vemos, esta coincidencia es más que sospechosa, que se quemen dos edificios emblemáticos de las dos religiones, de la cristiana y de la musulmana, justamente el mismo día, a la misma hora, y relacionados ambos con la orden de los caballeros templarios. Pero no acaba aquí, no acaba aquí. Esa misma semana nos enteramos por los medios, la televisión y la prensa, que en Sevilla habían arrestado, el arresto se produjo en Marruecos, pero en Sevilla había un supuesto yihadista que se iba a inmolar en la Semana Santa, que iba a provocar evidentemente decenas o cientos de muertos. Afortunadamente, la policía lo descubrió a tiempo, fue detenido, este supuesto yihadista confesó que sí, que tenía la intención de inmolarse, así consta en la información que se ha publicado en los medios, y te diría que tampoco es el último hecho que sucede en Semana Santa, también en Semana Santa, en domingo, creo que fue, de resurrección, en Sri Lanka, en la India, se van a también a producir tres atentados, aquí sí, no hay ninguna duda que son atentados porque queman tres iglesias, dos católicas y otra ortodoxa, donde además van a haber 300 muertos en total, aunque aquí en Europa parece que los muertos de la India y de por allá no son tan importantes, el hecho sí que es muy grave y muy importante, 300 personas, otra vez en dos iglesias católicas y una, como hemos dicho, en este caso ortodoxa, pero que son cristianas. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay algunos obispos o algunos anzobispados que han manifestado públicamente que efectivamente esto ha sido un ataque contra la iglesia cristiana. Vamos a saber algo más al respecto, bueno, quizás aún es pronto para poder afirmar que se ha tratado de algún atentado, de alguna conspiración, etcétera, pero los hechos que son los que hemos contado, tal como han sucedido, bueno, dejan más que evidente que existe una conexión y que esas casualidades, pues hombre, no son, por lo menos muy difícil de que suceda lo que ha sucedido justamente con todas estas iglesias en la misma época, en la misma fecha de Semana Santa, que es, diríamos, las fechas más importantes de la cristiandad prácticamente, y con un objetivo quizás el de enfrentar a distintas religiones, ¿no? Las religiones actualmente no están precisamente en su mejor momento y, bueno, pues quizás uno de los motivos que quisiesen buscar sería esa confrontación y es quizás por eso mismo por lo que, bueno, las autoridades han intentado quitar hierro y, bueno, intentar decir que todo ha sido un accidente, ¿no? O sea, varios accidentes cometidos a la vez en iglesias todas cristianas, etcétera. Algo difícil de entender que realmente haya sido así. Pero bueno, estos son los hechos y, como tú sabes, que a mí lo que me gusta siempre es contar los hechos tal como han sucedido. También tengo que decir que a raíz de esto pues han surgido, pues tú decías al principio, creo, ¿no? Que si leyendas, que si han habido maldiciones, que si ya estaba en una profecía de Nostradamus, que han aparecido yihadistas en unas imágenes que se ve en las torres de Notre Dame como pasaban para ir a oír o quemar, que no, que era un fantasma de un caballero templario que se ve. Bueno, yo he estado investigando durante todos estos días aunque tengo que reconocer que ya al mismo día me solicitaron dar alguna charla o hacer algún programa para explicarlo. Me pareció muy pronto, muy prematuro y he esperado a que pasasen unos días a poder investigar a fondo y sobre todo a tener las pruebas originales de esos bulos, de esos OACs que están llenando internet. Ni había ningún yihadista ni había ningún fantasma templario. Como podrán ver y yo mostraré, bueno, ya he subido algún programa pero ya te facilitaré algunas fotografías que he extraído del vídeo donde se puede observar cómo es un bombero el que va pasando por una de estas galerías de Notre Dame y claro, los bomberos franceses como podrán ver en las fotografías que mostramos tienen el casco es como si fuese un casco de un vamos a decir de un pues de un soldado medieval casi, porque además es un acero como inoxidable muy brillante y luego además tienen el chaleco amarillo de protección y dentro el traje de bombero que es de color rojo claro, si esto se toma la imagen desde un punto desde un ángulo lejano que además se ve borroso y que también es posible que incluso se pueda manipular es fácil pues como hemos visto en cientos de vídeos de Youtube pues a estos personajes que viven de diríamos de propagar una especie de sensacionalismo que no tiene nada que ver con la realidad pero la gente eso de que sean fantasmas o de que sean caballeros templarios o de que sean yihadistas eso les gusta más que decirles pues que no que era un bombero que estaba allí apagando el fuego no solo uno como veremos en el vídeo y en las fotos son varios que van y vienen por lo tanto aprovecho también para desmentir todas estas informaciones mal informaciones ¿no? desinformaciones mejor dicho que suelen acompañar siempre estos hechos de estos personajes que bueno les encantan las conspiraciones ¿no? y bueno cuando hay una conspiración hay que decirlo pero hay que estar muy seguro de lo que se dice y hay que comprobarlo cosa que veo que no hacen la mayoría se limitan se limitan a copiar y a repetir lo que ha dicho alguien porque era lo que gustaba más escuchar así que bueno siento no lo siento me alegro de poder decir abiertamente de que ahí no había ningún fantasma en esa película que muestra que no era ningún caballero templario que no era ningún yihadista bien y bueno si hay que hablar de alguna leyenda y de alguna maldición de la única que tenemos constancia que hace referencia a los caballeros templarios y a Notre Dame es la que se produjo un 18 de marzo del año 1314 la orden del temple había sido disuelta por el papa Clemente V y bueno en el año 1312 previamente habían sido arrestados en el 1307 un viernes 13 de 1307 de ahí viene luego lo de la la superstición de los viernes 13 viene de ese día pues a través de una orden del rey francés Felipe IV el hermoso ya hemos hablado en otras ocasiones de este personaje y a partir de ese momento los caballeros templarios son perseguidos son encarcelados son torturados sufren la tortura la inquisición incluso con muchos de ellos y es el motivo que van a utilizar precisamente a través de la inquisición es por lo que pueden ser arrestados y torturados ya que los caballeros templarios solo dependían del papa no dependían de nadie más y el rey no tenía ninguna autoridad pero en cambio por la inquisición por ahí sí que podían detenerlos por herejes y si confesaban como confesaron lógicamente porque las torturas que sufrieron eran insoportables para cualquier persona pues entonces eran quemados vivos en la hoguera y esto es lo que sucedió después de estar siete años en prisión y de haber sido torturado el gran maestre Jacques de Molay junto con otros tres más maestres de Normandía Geoffroy y tres más que habían con él pues llegó un momento en que le habían prometido parece ser tanto el papa Clemente V como el rey francés pues una especie de acuerdo si ellos se venían a confesar que efectivamente habían cometido todos los pecados y las herejías que les habían acusado cuando al final parece ser que no cumplen no parece ser es que no cumplen el acuerdo o la palabra dada a Jacques de Molay este manifiesta ese día que digo 18 de marzo de 1314 y manifiesta que ha sido engañado que él realmente no no quería decir eso pero que con la tortura se vio obligado él mismo menciona la siguiente frase que que yo recojo en uno de mis libros en el triunfo de María Magdalena en Jacques Mata en la Inquisición donde cuento toda esta historia él manifiesta lo siguiente dice Jacques de Molay Dios sabe que se nos ha traído hasta el umbral de la muerte con gran injusticia mas no tardará en venir una gran calamidad para todos aquellos que nos han condenado sin respetar la justicia verdadera y entonces entonces es cuando lanza esa famosa maldición y dice a ti Clemente refiere al Papa juez iniquo y cruel verdugo te emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios antes de cuarenta días y a ti Felipe antes de un año Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte voy a morir con esta certeza bueno si lo que ocurrió después de la muerte del gran maestre templario es fruto de la casualidad o no bueno esto es algo que lo vamos a dejar a consideración de nuestros oyentes pero lo cierto es que antes de un año tal como había predicho Jacques de Molay antes de morir fallecieron tanto el Papa Clemente V como el rey Felipe IV el primero en fallecer fue el Papa Clemente V quien a causa del posible cáncer de píloro que sufría moriría con tremendos dolores de vientre acompañado de grandes diarreas y esto sucedió en la madrugada del 20 de abril de 1314 es decir 33 días después del anuncio de Jacques de Molay se cuenta que sus asistentes ante el asco que sintieron por el cadáver del pontífice lo dejaron abandonado durante el resto de la noche y más tarde mientras se llevaba a cabo el velatorio del cadáver una vela que cayó y prendió sobre la capilla ardiente provocó un incendio que dejó medio cuerpo carbonizado luego le llegó el turno a Felipe IV quien moriría el 29 de noviembre de 1314 es decir siete meses después al colisionar con una rama de un árbol mientras montaba a caballo durante una cacería del jabalí por el bosque de Fontenegló propinándose tal golpe en la cabeza que murió a consecuencia de una parálisis cerebral acompañada de un gran dolor que se prolongó hasta el instante final bueno pues esta es diríamos la leyenda la historia que si fue por la maldición o no de Jacques de Molay lo cierto es que no solo fue el rey y el papa Clemente incluso su primer ministro Guillem Novarret el que había urdido toda la trama para eliminar a la orden también murió en ese año envenenado y bueno murieron otros personajes más que estaban de alguna forma pues incluidos o metidos en toda esta trama ¿no? así que ya vemos que parece ser que no sabemos si fue por la por la intervención divina o por la intervención humana pues estos personajes sí que pagaron alto el precio de su cobardía y de su bueno de su criminalidad en definitiva y no sé si me he dejado algo más Jorge tú ahora si quieres preguntarme alguna cosa que creas que quede pendiente o que podamos añadir a todo esto pues encantado de responder hay una conspiración que en este caso me llama muchísimo la atención José Luis y es que bueno la catedral de Notre Dame prende fuego el 15 de abril pero el 15 de marzo justo un mes antes se produjo ese atentado o esa masacre contra las mezquitas en Nueva Zelanda ¿no tendrá algo que ver esto también? ah bueno tú te refieres antes que yo antes estaba hablando de Irilanka que fue posterior la misma semana santa un mes antes como te digo si hubieron incluso la de San Sulpís creo que era el mes de marzo fue también pues dentro del mes anterior y estas son anteriores hubieron varias como decía al principio y claro achacaban a que bueno siempre hay cosas de estas bueno siempre hay no porque en este caso hemos visto que han coincidido todas en una fecha muy concreta y muy muy relevante para la cristiandad sobre todo para el catolicismo estamos hablando de la semana santa ¿no? entonces afirmar que se trata de una especie de enfrentamiento entre diferentes religiones hombre no lo sé yo no puedo afirmarlo que es sospechoso todo sí que las coincidencias no parecen tan coincidencias sino que hay algo detrás pues seguramente pero quizás aún es pronto para dar una respuesta definitiva es lo que yo decía antes ¿no? antes que lanzar hipótesis y burlos o lo que no es prefiero dejarlo en stand-by de momento hasta que las en este caso las investigaciones pues bueno nos faciliten algún dato más concreto que nos haga poder afirmar realmente a qué se debe de todas maneras está claro que tantas coincidencias sobre un mismo tema es más que extraño sabemos José Luis si las remodelaciones que se van a llevar a partir de este momento sobre Notre Dame van a terminar con la catedral igual que era o va a cambiar algo bueno no se sabe se han presentado varios proyectos hay cientos de arquitectos que están presentando incluso desde España están mandando hay varios arquitectos que ya han mandado su proyecto y están no sé si al final harán una especie de pues como te diría como una consulta popular o como le decidirán porque estaban los que decían de volver a restaurarla tal como estaba con el mismo techo de vigas de roble y estaban los que decían que no que habría que utilizar otro material diríamos más actual para evitar lo que precisamente lo que ha pasado y quizás alguno pues introducir alguna mejora pues ya de acuerdo a diríamos a nuestro tiempo así que no lo tenemos claro nadie sabe exactamente si se va a restaurar para dejar exactamente como estaba que es una de las opciones o se van a incluir nuevos en este caso pues un aspecto novedoso y alguna cosa nueva más no se sabe como te digo seguramente como ahora a día de hoy me parece que ya la suma de las donaciones creo que ya han llegado a los dos mil millones bueno pueden construir dos catedrales o cuatro si quieren con eso por lo tanto no creo que tengan problema para decidir que que van a hacer si dejarla como estaba exactamente igual o con alguna novedad lo que sí es cierto es que reconstruir esa catedral tal como estaba llevaría un mínimo de unos 20 de 10 a 20 años como mínimo 10 años a 20 aunque el presidente Macron dijo que lo quería hacer en 5 años eso es imposible no se puede precisamente por esa técnica del gótico que muy pocos maestros constructores conocían y eran capaces de hacer de hecho ya la edad media otros constructores que no eran los masones operativos que quisieron imitar construcciones pues como la de Chartres o la de Sostrupis o esta de Notre Dame se les venía al suelo el techo al suelo quiere decir y se les caía no no porque esta construcción era un estilo novedoso desconocido donde bueno entre otras muchas particularidades pues esta información esotérica que hablábamos era que todo estaba basado en el número áurico en el número fi el número de oro como se suele conocer y bueno otros datos más por lo tanto reconstruir la catedral y dejarla exactamente como fue construida originalmente o incluso como estaba desde el siglo XIX llevaría pues un tiempo no menos de 10 a 20 años así que vamos a tener que esperar aún yo diría que un par de años más como mínimo para saber cuál es el proyecto que se va a llevar adelante José Luis tú ves bien o entiendes esta masificación de personas que han dado dinero en donación para reconstruir Notre Dame lo digo porque en el momento que empezó a ocurrir esto como tú has dicho casi se ha alcanzado o se ha superado la cifra de 2.000 millones de euros la gente ataca la gente insulta la gente amenaza la gente dice que por qué ese dinero no se da a esos niños más despablecidos que están en África que por qué no se dan ese dinero para la cura contra el cáncer tú entiendes que la gente se vuelque con este icono del gótico claro claro una cosa no quita la otra vamos a ver tiene razón los que se quejan de que no se dé ese dinero para los niños se salvarían fíjate yo creo que la mayoría de hambre nada más que construyendo pozos para el agua etcétera o sea es una barbaridad pero claro esta gente que es multimillonaria hay varios está el de Louis Vuitton está el de la la compañía esta del gas de petróleo hay varias hay varias L'Oreal son empresas multinacionales y son personajes multimillonarios que bueno para los personajes quizás porque te he dicho antes que Notre Dame es un icono no solo del gótico sino de lo que representa para la cristiandad para la iglesia católica estas personas lógicamente que es su dinero y tienen la libertad de hacer con él lo que quieran pues quieren que esto como simbolizaría como la caída de alguna forma de la religión sería como una batalla que han ganado si es que esto realmente pues acaba siendo como puede ser un ataque ¿no? un atentado un ataque de quien sea pues para ellos restaurarlo lo antes posible y tal supone devolverles de alguna forma ese golpe yo lo entiendo ¿no? y como todo lo que supone y todo ese conocimiento de alguna forma quieren que vuelva a estar aunque ya últimamente con la última restauración del siglo XIX se cambió mucho ya no era como estaba originalmente pues imagino que bueno y que es lícito por supuesto ¿no? que lo hagan las empresas multinacionales pues hombre las empresas multinacionales ven aquí la oportunidad de tener una publicidad que aunque les cueste 100 o 200 millones que es el promedio que han que han ofrecido pues para ellos esto tiene las consecuencias de que es una publicidad a nivel mundial y que bueno van a estar ahí ¿no? es una cuestión de marketing por decirlo así y claro efectivamente uno cuando ve la cantidad de niños que están muriendo de hambre de hambre que están muriendo por no tener una simple vacuna que vale céntimos que no hay no tienen agua salubre que muchos países como Etiopía o o Alganistán o bueno es que hay infinidad de países ¿no? que da pena ver esas personas que desgraciadamente en los primeros mundos por decirlo así en Occidente parece que ya estamos insensibles estamos ya como deshumanizados vemos las imágenes en televisión y es como si estuviéramos viendo un reportaje de la naturaleza nos da igual no nos conmueve y claro para las personas con un mínimo de sensibilidad este hecho pues algunas se han indignado con toda la razón del mundo pero que como digo no quita que estas otras personas con su dinero pueden hacer lo que quieran evidentemente yo pienso que no obedece todo a ese espíritu tal que dicen ahora porque hace dos años como he dicho al principio en el 2017 tuvieron que hacer cuestaciones y pedir porque nadie daba apenas conseguían para la restauración que habían empezado a hacer ahora entonces antes cuando la piden porque hacía falta porque se estaban cayendo a trozos y ya estaba mal no reaccionaban y ahora de golpe queman esa parte y reaccionan todos a la vez con esas cantidades astronómicas hombre está claro que no es solo cuestión de sentimientos hay otras cosas por parte de las empresas como he dicho la cuestión del marketing y bueno pues quizás con estas otras personas que son multimillonarias pues vete a saber exactamente qué es todo lo que les hace mover pero a esta gente que tienen tantos miles de millones dar 100 o 200 millones no les supone nada cuando con ese dinero pues tú sabes que miles o millones de personas sobre todo de niños no van a morir de hambre eso sí que duele ¿no? eso sí que duele pues la verdad es que sí lo que también es curioso que como tú bien dices estaban pidiendo para poder restaurar la catedral nadie ayudaba y ahora que ocurre esto todo el mundo se vuelca y como digo lo curioso es cómo la gente conoce Notre Dame de todos los edificios góticos que hay repartidos por toda Europa Notre Dame parece que es el número uno ¿no? el símbolo es que es la iglesia más visitada del mundo después del Vaticano recibe aproximadamente 13 millones de visitas al año esto para que nos hagamos una idea claro por eso les decía lo que simboliza Notre Dame no es una iglesia cualquiera no es una catedral cualquiera es todo lo que existía dentro de ella y sobre todo lo más importante lo que representaba fíjate que el gran maestro ya demolió cuando lo fueron a quemar en la hoguera lo pusieron en una parte digamos al otro lado donde está la catedral y él pidió por favor que le dejasen morir mirando a nuestra señora Notre Dame lo que significaba ya he dicho yo antes que los caballos templarios cuando construían cualquier templo siempre había un lugar predominante especial para su señora nuestra señora y esta figura de esta persona era María Magdalena María Magdalena que representaba a la diosa madre a la diosa creadora de vida a la virgen o a la diosa Isis por eso Isis que es color negro de Egipto de la tierra negra luego se va a transformar en las vírgenes negras que vamos a ver en casi todas las iglesias donde la orden del temple o el cister ha tenido algo que ver en su construcción en su ubicación de hecho la iglesia la catedral de Notre Dame fue construida en un lugar que es una isla que ahora la conocemos como la Cité es decir la isla de la ciudad de Francia también llamada anteriormente como la isla de los judíos donde existía un templo pagano dedicado a la diosa Isis París el mismo nombre de París es como amor de Isis vendría a significar París sería también ya te digo el nombre derivado o sea que la diosa Isis en este lugar que ya ancestralmente los de Uidas ya tenían como un lugar sagrado esta isla que digo ahora que conocemos como la Cité aquí se llegaron a construir después estos templos paganos dedicados a la diosa creadora de vida a la diosa Isis por lo tanto ¿qué nombre se le va a dar a la catedral si no es el de la señora nuestra dama nuestra señora de los caballeros templarios Notre Dame ¿a quién le iba dedicado? a la Virgen María no a María Magdalena creo que el tema de Notre Dame aún no está cerrado saldrán muchas más novedades muchas más historias seguro que muchas más historias de la conspiración José Luis como siempre compañero ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio y en este caso para mantenernos un poco al día de estas noticias y de estas como digo de estas conspiraciones tan importantes sobre todo que recaen en Notre Dame pues muchas gracias a ti Jorge ya sabes como siempre para mí es un placer y aquí estoy para cuando queráis un abrazo hasta la próxima un abrazo las campanas de las 103 catedrales católicas de Francia resonaron hoy al unísono en solidaridad con la catedral de Notre Dame fue en punto a las 6.50 de la tarde hora de París la misma hora en que el fuego comenzó a consumir el icónico templo parisino hace dos días la gente se detuvo en las calles para unirse a esta simbólica y emotiva manifestación de unión y esperanza para que pronto el histórico monumento recupere todo su esplendor ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone apoyar una vez aquí escoge la opción que mejor se adecue a ti muchas gracias por tu apoyo